Hoy en día estamos acostumbrados a ver programas de radio en televisión. Fox Sports Radio, o Vorterix, son algunos de los ejemplos de emisoras que televisan sus transmisiones. Pero esto no siempre fue así. De hecho, recién empezó a ocurrir a partir de 1988. De la mano de Juan Alberto Badía llegaría Imagen de Radio, un show donde se juntaban el mundo de la radio y el de la televisión. Badía armó un programa que salió en vivo entre 1988 y 1990, y luego entre 1995 y 1996, por el cual pasaron históricos nombres de la radio, como María Esther Sánchez, Silvina Chediek y Luis Fucsán. Felices 100 años de la radio. Felices 100 años de compañía.